de nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Acuerdo del Consejo Nacional de Morena para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Con base en el planteamiento formulado por el líder de nuestro movimiento, el Consejo Nacional de Morena aprueba lo siguiente. Punto 1. De la Coordinación de Defensa de la Transformación. Inciso 1. Se definirá el encargo interno de coordinador o coordinadora de defensa de la transformación en el cual recaerá la tarea de dirigir las acciones de nuestro movimiento para el cumplimiento de los objetivos de este acuerdo. Inciso 2. El Consejo Nacional de Morena invitará para tal encargo a las cuatro personas a las que considere mejor posicionadas para ese efecto. 3. Adicionalmente, si las dirigencias de los partidos del trabajo y verde ecologista de México estiman conveniente, se podrá invitar una persona por cada una de dichas organizaciones para que participe en el proceso, de modo que podrá haber un máximo de seis aspirantes al cargo referido. Él o la Coordinadora de Defensa de la Transformación se definirá por medio de una encuesta nacional en la que se evaluará a un mínimo de cuatro y a un máximo de seis aspirantes. 5. Es público y notorio, y así lo señalan todas las encuestas, que en los últimos tiempos se han perfilado como los mejores posicionados de nuestro partido en orden alfabético por primer apellido, Marcelo Ebrard Cazaubón, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo. Es tan inobjetable su derecho a participar como la pertinencia de limitar tal proceso a esa lista de nombres. Habida cuenta que una encuesta de esta naturaleza puede ser vista por otros carentes de posibilidades reales y de respaldo popular como una oportunidad para publicitarse y posicionarse con un espíritu oportunista, con miras a cualquier otro cargo. 6. Se pedirá a los cuatro aspirantes que refrenden formalmente y por escrito su compromiso con los principios éticos fundamentales de nuestro movimiento contenidos en los documentos básicos de Morena, particularmente los de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, privilegiar a los sectores más pobres y vulnerables de la población, apegarse en todo momento a la legalidad, actuar en forma institucional, disciplinada y democrática, respetar los principios de mandar obedeciendo y de que el poder público es para servir y no para servirse, abstenerse de realizar pactos con grupos de interés político, económico, mediático o delictivo, oponerse a toda forma de distinción de la voluntad popular como compra o coerción del voto, acarreo, adulteración o manipulación indebida de papelería y resultados electorales o inversión excesiva en publicidad, rechazar cualquier asociación con intereses u organizaciones extranjeras y defender sin vacilación la soberanía nacional, pugnar por una paz que sea fruto de la justicia social y no de la represión o la violencia, observar fielmente el principio de austeridad republicana y actuar siempre con el propósito superior de la regeneración de México. Siete, adicionalmente, cada participante en el proceso interno deberá comprometerse formalmente y por escrito a respetar y respaldar el resultado final del proceso y el de dar todo su apoyo a quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Si las dirigencias de los partidos del trabajo y Verde Ecologista de México deciden invitar a sus propios aspirantes, estos deberán asumir en los mismos términos los compromisos mencionados en los párrafos anteriores. Vertiente dos de las instancias organizadoras. Uno, el proceso de definición estará a cargo del Consejo Nacional de Morena y de las comisiones de elecciones y encuestas de los órganos internos de Morena, esta última auxiliada por empresas demoscópicas contratadas para el levantamiento de encuestas simultáneas. Número dos, se solicitará a los órganos internos de Morena que renueven y o ratifiquen a las y los integrantes de sus comisiones nacionales de elecciones y de encuestas, los cuales deberán ser imparciales, aptos para la tarea y ajenos a cualquier interés faccioso, así como a cualquier aspiración a cargos de elección popular y probablemente leales a los principios de nuestro movimiento. Las y los integrantes de dichas comisiones no podrán postularse a ningún cargo en el proceso electoral de 2024. Tampoco se deben pronunciar por ninguno de los participantes en este proceso en cuestión. Tres, si tienen interés en proponer algún aspirante para el encargo de coordinador o coordinadora de defensa de la transformación, las dirigencias de los partidos aliados al movimiento determinarán en forma independiente y soberana el procedimiento para su elección. Vertiente tres, de las encuestas. Inciso uno, para el levantamiento de la encuesta, cada aspirante podrá proponer a dos empresas demoscópicas de prestigio, profesionalismo y experiencia. No podrán ser propuestas firmas encuestadoras que en procesos electorales del pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes con respecto a los resultados finales en procesos electorales. Dos, la Comisión de Elecciones escogerá por sorteo a cuatro de las firmas encuestadoras propuestas para un total de cinco ejercicios de aplicación del cuestionario, contando el que realizará la Comisión de Encuestas de Morena. Tres, la Comisión de Encuestas diseñará y redactará con base en su experiencia y capacidad el cuestionario a aplicarse en la encuesta definitoria, los tamaños de la muestra y otras reglas metodológicas y demoscópicas. La formulación de tales cuestionarios cuestionarios será inapelable. Cuatro, esa misma instancia partidaria llevará a cabo un levantamiento de la encuesta y se auxiliará de las cuatro empresas externas que serán contratadas para aplicar el cuestionario de forma simultánea y paralela, de modo que resulte un total de cinco levantamientos. Levantamientos. Inciso cinco, el cuestionario será aplicado por equipos conformados de esta manera. Un coordinador designado por la Comisión de Encuestas, un encuestador ya sea del partido o de una empresa externa, un representante de cada uno de los aspirantes. Cada cuestionario tendrá un número de folio y un talón desprendible con el mismo número. El talón se separará y se entregará a la persona encuestada para que marque en secreto en un formato de recuadros el nombre de la persona que prefiera para representar al movimiento. Dicho talón se depositará en una urna portátil sellada que deberá ser entregada por el equipo a la Comisión de Encuestas al término de la jornada de levantamiento de los cuestionarios. Siete, los equipos encuestadores elaborarán un acta al inicio de cada jornada de levantamiento en la que consten el número de cuestionarios recibidos y sus números de folio. Todos los integrantes del equipo deberán firmar el documento. Al término de la jornada los equipos encuestadores redactarán un acta en la que consignarán el número de cuestionarios aplicados y sus folios y hará formal entrega de la documentación a la Comisión de Encuestas. Nueve, al término de los levantamientos la Comisión de Encuestas procesará los cuestionarios a fin de generar los resultados consolidados. En sesión aparte, abrirán las urnas y procederá al recuento de los talones. En este proceso de cómputo participará un representante de cada aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación, así como un integrante por cada una de las empresas encuestadoras. Diez, en caso de que los resultados de los cinco levantamientos resulten discordantes, se escogerá a los tres o cuatro que coincidan entre sí. Once, inmediatamente después de terminar el recuento, la Comisión de Encuestas entregará los resultados a la Presidencia del Consejo Nacional. Doce, el resultado final de la encuesta será inapelable.